bueno aquí tenemos nuestra primera reacción emocionante y decide agregarlo porque me cayó demasiado bien muy amable y bueno mi gente abajo en la descripción voy a dejar una página donde podrán obtener diamantes gratis de manera fácil y rápida lo bueno y lo más importante es que en la página habrán sorteos donde también podrás ganar solo debes suscribirte para que te lleguen las notificaciones de códigos de diamantes, pases élites, noticias y más para más información les invito a que visiten la página hola que tal amigos como están espero que todo bien, todo bonito y como ya pudieron ver al inicio del vídeo pues se me ocurrió hacer una temática bastante vista en otros canales y la verdad me pareció bastante interesante el traerla al canal con la preocupación por cierto de que por ser un contenido diferente a lo que están acostumbrados a ver en mis vídeos pues no sé cómo vayan a reaccionar al yo traer otro contenido al canal pero de eso se trata, arriesgarse a hacer vídeos random mi gente la vida es un riesgo, tú mismo lo dijiste Holmes pues órale, aviéntate el ring y lánzate carnal eres un cabrón, arregla tus asuntos bato, cáele puto y por cierto inspirado en los vídeos de KissBroad pues qué mejor que hacerlo a mi estilo ¿no? solo que con la pequeña diferencia de que yo tengo el emote de influencer y tal vez eso genere más impacto en los jugadores por cierto eres un grande crack, un grande KissBroad así que no perdamos más tiempo, no se diga más y vamos con la intro Hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? ok, vamos aceptando esta invitación al mundo que está aquí a ver cómo nos va mmm, Sakura y sí, aquí un jugador acaba de reconocer que somos Sakura aunque tengamos el traje de mujer que muy pocos reconocen ¿Sakura? ¿yo? ¿no están viendo qué es Sakura? que no es... es para el que no con puta de la máscara de... no de Sakura ah, es para el la máscara de... ay, ese hermano me... no, es para el la máscara del que no cambia ay, sí, me recuerdo de Sakura espérate, diablo, mi otra cuenta me regalas diamantes si nuestro amigo pudiera darse cuenta y ver mis diamantes solamente tengo dos y no tengo ni para mí mismo y peor voy a tener para regalarle a él lo siento, bro bueno, vamos a unirnos a otras salas a ver cómo nos va pues parece que se enamoraron de nosotros porque nos están recibiendo con mucho amor pero parece que no hablan así que vayamos a buscar otra sala y esta vez que sea la definitiva excepcional ¡Woo! ¿C�� hace como libro? ala, ala JAJA JAJA en el mío no había aceptado dice es que soy líder del clan no es cierto ya sé lo devuelvo ya le devuelvo líder a eso, no? se va enojar ala, ¿Ve que? ¿Quién padre? ¡qué fue chero! 7 num ay, ¿qué, qué? ¿es normal sentir envidia? ¿es normal sentir envidia? ALA jajaja dale, vamos a dejar... no todos los jugadores compran los requisitos para uno 0 Me rompió el corazón, Mau Que triste No se pudo ¿Por qué se ve tan facha? Aquí pudimos observar una risita incómoda por parte del novio al decirme que yo me veía más facha No aceptaste el hip hop que nos topamos el otro vez Ese sí se viste el facha Si, son ustedes diabólicos Aquí me di cuenta que nuestro compa se incomodó un poco Y cambió de tema para hablar de otro hip hop que se vestía mejor que yo No, se llama... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo No, no, o sea, no importa cómo se vistan Esos trajes se ven facha y ya ¿Pero será pro? No lo sé, tú dime No sé, hay que ver Ya hay muchos al curamanco A mí me haces estadísticas 30% tiro a la cabeza, 34 No es malo, no es malo en duelito, pero pues no, probablemente ¿Cuánto porcentaje tiene? Decidieron revisar mi perfil para ver qué tal jugaba y bueno, ver mi porcentaje de tiro a la cabeza en duelo de escuadras clasificatoria Un hombre casi latino Sí, 31 tiro a la porcentaje tiro a la cabeza Bueno, yo sé que le puedo dejar, yo no soy veterano Bueno, yo tampoco Aquí como podemos observar recibo alabos por parte de la novia y el sintiéndose igual un poco incómodo al decir que yo me veo fachero y a la vez muy veterano Ahora sí, no quita que eres 4 o 6 pases más que yo para el locales chanclas No, lo único fue de su office son sus chanches. Lo único fue de ese office es que la barba, lo demás combina todo. No encuentro fallas en su lógica. Pues te diré, no me gusta, o sea, la parte de arriba ya fue para no resumir piezas. Ajá, porque sí, pero sí, pero lo mismo, pero ahí está. ¡Al piso, loco! ¡Al piso, loco! Sakura, manco. ¿Pero qué ha pasado? No, seguro es de él. No, el del otro equipo. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. No, no, ahí del otro equipo. ¿Ah, no? ¿Sí? ¿Ahí está? ¿No? No vi. Creo, no vi bien. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Tengo un cupo de lentes, no voy a gastar. Aquí les regalo una pared glue para que vean que soy amiguero. Ah, sí. Víte. Le estoy haciendo la amiga. ¡Ay, mi vida te regaló una pared! A ti, a ti. Yo me la llevo, pero creo que te la sentí de ti. No creo. No creo. Aquí en esta parte de la partida se ponen a hablar del líder del clan y él le dice que su líder es muy bueno para que su chica lo consienta. Y bueno, lo logra. Cuando toxiquean, él sabe toxiquear. Yo no soy nada tóxico. ¿Seas o no? ¿Seas o no? ¿Seas o no? ¿Líder? ¿Aún así te quiero? No le creas, compadre. Así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinos. Aunque te haya quitado desde canas. Sí, te odio. Qué malo. Que no te voy a llorar así. ¡Que no te voy a llorar! Ojalá yo el Sacroma haya ganado de baños y no me voy a llevar una gran decepción. ¿Qué me habrá querido de ti? Mmm... ¡Déjenos! ¡Ay dios, mi baño! ¡Aquí no! Finalizando la partida, invité a un amigo que es hip hop y el novio empezó a burlarse mandándonos indirectas de que éramos mancos y cosas así. Decidí no grabar y simplemente dejarlo ahí. Pero como dice nuestro compa Quizbrot, la ropa no hace al jugador. No por ser Sakura significa que tenemos que ser los mejores del juego. Simplemente solo fuimos los primeros en jugar un Free Fire que antes no era tan competitivo como lo es ahora. El Free Fire del 2020 no es nada igual al Free Fire del 2018 y por ende los jugadores del 2018 por ser veteranos debieron adaptarse al modo de juego que tiene ahora Free Fire en el 2020. Muy distinto, de verdad. Así que el ser Sakura y ser veterano no significa ser el mejor siempre, ¿no? Ahí se los dejo en mi gente bella y nos vemos en un próximo video. Adiós. RECUERDENME COMO UN HÉROE RECUERDENME COMO UN HÉROE RECUERDENME COMO UN HÉROE ¡Gracias!